Yo le voy a tirar un pelo en la sopa, ahí, me gustan los pelos en la sopa. Esta sopa está más peluante, yo soy de, soy un seguidor de la iglesia satánica, y la voy a colocar en Chile. No, yo soy cristiano, estoy llevándole el extremo. Se viene este lema 2.0. Y yo soy de la iglesia satánica, y quiero colocar una iglesia satánica en Chile, y quiero casar a la gente bajo la iglesia satánica, y queremos tener incluso escuelas bajo la iglesia satánica. Lo que usted acaba de leer, ¿me lo permite o no? Sí, por favor. ¿Me lo permite? No, lo que usted acaba de leer, ¿impediría que yo tuviera una iglesia satánica por libertad de culto y conciencia? No, claro. No, porque el antiguo de la Constitución decía que se prohibía todo aquello que fuera contra la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional. Por ahí podía... Y orden público, además. Y orden público. Por tanto, ahí podía evitar que entraran. Ahora yo te voy a dar un ejemplo, yo soy pedófilo. O sea, todos los límites que eran fuera, fíjate. Pero si yo soy experto en contar esas cosas, yo soy los vuelos, los pateos. El sabueso. El sabueso. Yo soy pedófilo. Soy pedófilo y quiero poner la escuela pedófila. Quiero poner la iglesia pedófila. Ojo, no pederastía. La pederastía es el delito. Claro. Pero no la pedófila. Porque no quedó el límite... Solamente la promoción de la... La promoción. Y yo cuando lo dije, dije, weón... Perdón, perdón, perdón. Dije, ¿cómo dejaron fuera el límite? Si los derechos tienen que tener titulares, contenido y límite. Me dicen, no, abierto. Torpes. Torpes. Dejaron abierto que entraran a la iglesia satánica los pedófila. Y quizás cuantas cosas más. Y me dicen, es que lo va a regular el legislador. No es que se la bolsa de payaso. No es que se la bolsa de payaso.